qué tal amigos en esta ocasión nos encontramos en honda san antonio donde les estaremos mostrando las características de la honda brb así que si no se lo quieren perder acompáñenme a verlo se ofrecen dos versiones para el mercado mexicano y la que te vamos a mostrar en este vídeo es la denominada prime y Gracias por ver el video. 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 Gracias. There's nobody else. 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 There's nobody else.